Bien, amigo televidente, ahora pasamos a otra situación, a otra cobertura. Hoy se habla de la captura del exministro de la defensa durante 13 periodos, justamente, pues, Williams Agboberto Mancilla Fernández. Hay que mencionar que fue capturado por autorizar de manera irregular el pago de un bono. Ahora se habla de que su captura se llevó a cabo justamente en el kilómetro 16 de carretera El Salvador, en jurisdicción de San José Pinula. Él es indicado ahora de abuso de autoridad, peculado por sustracción y, por último, enriquecimiento ilícito. Pues, hay otros detalles e información que justamente están surgiendo, pero está hasta cierto punto un poco hermética la situación por parte de las autoridades. Ahí vimos cómo los medios de comunicación trataron de abordarlo. Él trató de ser, pues, muy tranquilo al momento de ingresar a la Torre de Tribunales. Posteriormente, nuestro periodista sí lo logró abordar, Marvin García. Le tendremos a usted justamente más adelante esta situación, cuando él lo entrevistó a su llegada al sótano. Pero ahora bien, se habla de las posturas justamente luego de esta captura del exministro de la defensa. Una de ellas, por supuesto, que se estaba esperando es la del ministro de Gobernación, Francisco Rivas, quien se ha pronunciado con respecto a esta situación. Y vamos a compartirle a usted qué nos dijo a los micrófonos de Todo Noticias. Adelante. Así es, muy buenos días. Bienvenidos a todos los días. Y es que cabe recordar que esta captura se llevó a cabo a solicitud de la Contraloría General de Cuentas y la Comisión de Auditoría, debido a un bono de riesgo, el cual fue otorgado al ministro, quien entonces era ministro de la Defensa, Williams Mancilla, asimismo al presidente de la República, Jimmy Morales. Al ministro o exministro se le es indicado por los delitos de abuso de autoridad, peculado por su extracción y enriquecimiento ilícito. Ya él se encuentra en la Torre de Tribunales para ser escuchado. Con esta información, retorno al estudio. Gracias, Karen. Es Karen Juárez directamente con la información, la postura del Ministerio de Gobernación. Ya ella nos ampliaba cómo responden ellos ante las capturas realizadas tras girarse una orden de captura en contra de Williams Mancilla, quien se encuentra actualmente en condición de retiro. Justamente ahora también nos vamos a enlazar con Daniel Collín, porque estamos tras la búsqueda de otra reacción. La postura del director del Departamento de Prensa del Ministerio de la Defensa, el coronel Oscar Pérez. Y esto fue justamente lo que encontró Daniel. Adelante, ¿cómo estás, Daniel? Buenos días. Coméntanos, amplían. Gracias por el cambio en estudios. Y es que luego de la captura del exministro de la defensa, Williams Mancilla, y también general de división, nos encontramos con representantes de la cartera de la defensa para que nos den detalles en torno a la posición que tienen sobre este caso. Coméntenos, en torno a este proceso, ¿cuál es la posición del Ministerio de la Defensa? Pues bien, el Ministerio de la Defensa Nacional es una institución que respeta el ordenamiento legal y jurídico del país. En este caso no es la excepción. El señor exministro de la Defensa Nacional, el general de división, Williams Mancilla Fernández, tendrá que dilucidar esta situación ante los órganos jurisdiccionales a los cuales lleven la investigación, de la cual es objeto por parte del Ministerio Público. En torno al tema del Ministerio, ¿hay algún proceso? ¿Qué sucede en este momento? Pues el Ejército continúa trabajando normalmente. Al respecto, no podemos emitir a ninguna disposición más de ser respetuosos del proceso legal el cual se está llevando en cuenta de una persona que sirvió al país por 33 años de servicio y ahora regresa a la situación de retiro. Por lo tanto, el Ministerio de la Defensa no tiene ninguna situación que ver más que si la Defensa o el Ministerio Público requirieran alguna información se les estaría proporcionando de acuerdo a lo dictaminado por los órganos jurisdiccionales. ¿En ese momento él se encuentra en un proceso de retiro? Así es, él ya no está de alta en el Ministerio de la Defensa, por lo tanto, en el Ejército de Guatemala. Está en la situación de jubilación. Esta es la posición de la cartera de la defensa en torno a la aprehensión por parte de autoridades del Ministerio Público y del Ministerio de Gobernación sobre, en este caso, el exministro de la Defensa, William Mancía. Es importante señalar que el proceso, pues en este momento, se lleva en tribunales de justicia. Este es mi reporte, compañeros. Retornamos a Estudios Centrales. Gracias, Daniel Collín. Ahí está todo Noticias. Concatenando para usted toda la información, las diferentes reacciones, las diferentes carteras ya se han pronunciado ante la captura que se realizó, se materializó hoy por la mañana. Justamente, vamos a recapitular el momento en el que el general retirado, Williams Mancía, es, por supuesto, abordado por nuestro periodista, Marvin García. Vamos a escuchar cuando esto sucedió, que declaró ante nuestros micrófonos. Adelante, entonces. Dije, ha estado en ley, seguirán ley. Sí, verdad, ahora aquí me preguntan unos periodistas y me arrepiento. O sea, aquí no es cuestión de arrepentirse, aquí es cuestión de demostrar que me actuar con él legalmente. ¿De momento, usted cómo ve con que está tomando este tema? ¿Político? ¿Cómo le da a los... Pues, yo esperaría que sea de una forma, en términos legales, no políticos. ¿Usted está preparado para felicitar su defensa? Sí, no, de hecho, hemos estado con mis abogados, pues, dando documentación que desestima todos estos delitos que me importan. Sí, pero a usted, ¿cómo ha visto la situación? ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Cómo se ha sustentado usted legalmente para... Bueno, con las auditorías de Contraloría, ¿verdad? Con las primeras actuaciones que la Contraloría pidió, que devolver el bono. O sea, yo pienso que esto es una cuestión administrativa, no penal. ¿Cree usted que como se devolvió el dinero, no tenía que proceder en la captura? Pues, eso pienso. O sea, si la cuestión era administrativa, es resolver la administrativa, no penalmente. Bueno, ya esta es la situación que teníamos hace un par de horas cuando Marvin García lo abordó. Él fue muy hermético, el general retirado Williams Mancilla, pero cuando Marvin llega a hacerle algunas preguntas para esclarecer cuál era su postura ante su captura sorpresiva, pues, él muy tranquilamente ya le declaró y le mencionó que él, junto a sus abogados, ya presentarán las pruebas de descargo y él aduce que todo esto es un proceso administrativo que él espera pronto se logre esclarecer porque él actuó siempre apegado a la ley. Así que estaremos pendientes de más detalles que vayan surgiendo en esta jornada de viernes, intensa con información en las próximas emisiones. Así que usted esté muy pendiente de todo Noticias.